Esta es una de las imágenes más frecuentes que nos ha dejado la crisis económica. Terrenos con viviendas vacías, carteles de promociones por doquier y desolación. Otro de los impactos negativos es este. Cientos de miles de familias que están perdiendo sus casas, pero no sus deudas. Ante las consecuencias de las actuales políticas de vivienda, los sindicatos UGT, comisiones obreras y algunas organizaciones sociales han comenzado una recogida de firmas en la comunidad para presentar una ILP, Iniciativa Legislativa Popular, a favor de la dación en pago de la vivienda, la paralización de los desahucios y el alquiler social. Pero, ¿en qué consiste la dación en pago? La dación en pago es lo que hemos dado en llamar, que yo tengo una hipoteca, esa hipoteca ha hecho que cuando me la han dado haya una valoración de la casa y, bueno, cuando yo no pueda pagar esa hipoteca, pues entregando la llave, quede ya saldada la deuda que esté pendiente. Eso es la dación en pago, eso se puede hacer perfectamente en España con las modificaciones legales que nosotros planteamos en la ILP. Cambios legales que permitan a las personas con dificultades económicas cancelar su deuda hipotecaria. Pero además en la ILP, UGT y comisiones obreras defienden más garantías para estas familias. Una cosa que se llama el arrendamiento social. Es decir, que esa vivienda, esa familia que ha perdido su vivienda, no se vea en la calle. Desde que tú entregas la vivienda, te la entregas al banco y es verdad que te quedas sin vivienda, pero que durante cinco años tú puedas seguir manteniendo esa vivienda con un arrendamiento. Es decir, que puedas seguir viviendo donde vivía durante un tiempo porque si no es que no tiene otra acción que verse en la calle. Un alquiler social que no supere el 30% de los ingresos con los que cuente esa familia. Con estas fórmulas se pretende evitar los desahucios en los casos en los que por razones sobrevenidas, como pérdida de empleo o enfermedad, entre otros, no puede hacerse frente al pago de la hipoteca. Además, esta modificación del concepto de alquiler social es muy importante para los jóvenes. La verdad que los jóvenes lo tienen bastante difícil. Entonces nosotros desde UGT pedimos una modificación de la ley hipotecaria y de la ley de enjuiciamiento civil. También que esas viviendas protegidas bajen su precio, porque un joven verdaderamente difícilmente puede acceder a una vivienda libre. Es imposible. Y bueno, desde UGT también pensamos que se deberían mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de ese sector, del sector de la construcción y de la vivienda. Esta medida del alquiler social de la ILP es importantísima dado que el gobierno central del PP eliminó la renta básica de emancipación para los jóvenes, que suponía que, por ejemplo, en Andalucía desde 2008 se hubiesen emancipado más de 50.000 jóvenes. Esto es importantísimo, ya que la juventud tiene que destinar un gran esfuerzo económico en el momento de comprar una vivienda. En el caso de Andalucía casi el 70% de sus ingresos, con lo cual desde Comisiones Obreras creemos que debe de haber una vuelta a esas políticas de fomento del alquiler. La vuelta a las políticas de fomento del alquiler frente a la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley Hipotecaria, y que se cumpla la Ley de la Vivienda en Andalucía, son algunas de las reivindicaciones que pretende esta iniciativa legislativa popular. El objetivo es, por un lado, lograr recoger las firmas que ya con las que hay casi que está conseguido e intentar que sea una ley que se lleve a cabo y que se consiga realmente para que las entidades bancarias tomen parte en el asunto y no sigan con las masacres que se están llevando a cabo con las familias que justo son las que peor lo están pasando. Familias por las que UGT y Comisiones Obreras seguirán peleando para que la vivienda vuelva a convertirse en un derecho social.